Hola queridos amigos, que tu sintonizas de nuevo aquí el Semi de 5 Akas Michiwichi Bienvenidos al canal, hoy estoy aquí para compartir mi compra Y mi compra es una peluca, mi gente, una peluca Estas pelucas se llaman Lace Front Weeks, ok Como pueden ver ya me la aplique Este, estuve mirando par de videos de Youtube, ok Y las muchachas dijeron que me pusieron un poquito de base Y estoy siguiendo las reglas prácticamente, miren eso Parece como si estuviera creciendo, you know, como si fuera mío el cabello Prácticamente, ok Yo escogí esta peluca por el color y los rizos que tienen Miren estos rizos, mi gente Ok Miren estos rizos, bien chulos El color de esta peluca es 0F99J530RD Yo voy a poner toda la información debajo de este video Así es como la modelo se la puso Ok Del color de nuevo Yo sé que Ustedes pueden ver que Aquí dice 44.99 Pero yo no pagué ningún 44.99 Esta peluca Era la que estaba en el maniquí So yo La josé Y le dije Mira, pero déjamela en 30 Y ella dijo No, pues usted sabe que Esa gente son So Yo dije Pero chica, pero déjamela en 30 Y ella dijo que no Pues Y cortamos en el medio Ok Entonces me la dejó en 39.59 So yo pagué 39.59 Por esta peluquita Bien chuchi ¿Verdad? Entonces Cogí también Y le corté un poquito Traté de hacerle un poquito De layers O de forma Para que se Combinara con mi cara Etcétera La peluca Trae La correa en la parte de atrás Y la peinilla Y también trae dos peinillas Aquí al frente Ok Pero me encanta Después Les voy a enseñar Como se ve Adentro Ok A medida que el video Que vayamos grabando el video Perdón Que estoy tan emocionada Pero pues si mi gente Díganme Sus opiniones Si les gusta Si no les gustó De que color Se la pondrían Ok Y déjenme mirarme Ven Ok No se olviden de compartirlo Todos mis videos En todas las redes sociales Bye bye